En Ecatepec, Estado de México, habitantes del municipio quienes fungieron como vigilantes de casillas durante las elecciones, se congregaron en la Casa de Campaña de Azucena Cisneros, la virtual ganadora de la presidencia municipal, exigiendo el pago de 1.800 pesos prometido por su labor. Aunque también existe la versión de haber vendido su voto sin recibir la retribución acordada, generando una tensa protesta que incluyó amenazas de bloqueo de vialidades si no se cumplía con el pago durante el día. Azucena Cisneros, reconocida activista y defensora de los derechos de las mujeres, ha tenido una destacada trayectoria política y social. Sin embargo, su candidatura no ha estado exenta de controversias. Se le vincula con Alejandro Gilmare, alias El Choco, líder de la banda delictiva La Choquiza, conocida por su implicación en el tráfico de estupefacientes y extorsión. Estas acusaciones añaden una capa de complejidad a la ya tensa situación en Ecatepec, donde los ciudadanos exigen cumplimiento de promesas financieras en medio de un escenario electoral cargado de acusaciones y reclamos.